¿Te toca? Está hablando de vosotros. Muchas gracias. ¿Os imaginabais, José María, en el año 2005, que es cuando comenzasteis con Pocoyo enseñándolo, que ibais a tener un poquito solo del éxito que estáis teniendo? Bueno, no empezamos en el 2005, empezamos en el 2001. En el 2001. En el 2005 estrenamos en Inglaterra. De acuerdo, sí. Y en el 2001 empezamos a darnos bofetadas por allí, por el mundo. La verdad es que, si esperábamos tener el éxito que estamos teniendo ahora, la verdad es que no tanto. Pero sí sabíamos que iba a ser un personaje que iba a tener éxito, porque nosotros ya nos enamoraba desde el primer momento, desde que lo conocíamos. Nuestros amigos nos decían, estáis locos, ¿qué hacéis alrededor de este personaje? Que no entendemos. Y nosotros les queríamos convencer de que Pocoyo era una maravilla. Y bueno, pues sí, estábamos, hemos estado siempre convencidos de ello. Cuéntanos un poquito, por si alguien no lo ha visto y no conoce a Pocoyo, pero ¿cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Con qué vibra? ¿Qué es travieso? ¿No es travieso? Pues mira, Pocoyo es fundamentalmente un chaval divertido. Es un chaval que le gusta divertirse, que le gusta pasárselo bien y que al mismo tiempo está aprendiendo de la vida. Está aprendiendo, está evolucionando, está creciendo. Igual que crecen los niños y crecen nuestros hijos. Pero, insisto, es un tío muy divertido. Y su amigo, más cercano a él, que es Pato, pues Pato le acompaña y le protege en cierta forma porque Pato es un tío tímido. Y es un tío, bueno, no es exactamente tímido, pero es temeroso. Y luego tiene a Eli, la elefanta, que la elefanta, sin embargo, aporta esa carga de sentido común que muchas veces los otros dos no tienen. Y luego hay todo un mundo de personajes alrededor que le ayudan. Y básicamente lo que nosotros pretendemos es que Pocoyo aprenda, igual que aprenden nuestros hijos, en un mundo positivo, en un mundo divertido, pero en un mundo también con valores. Que la lealtad es importante, la amistad es importante, el espíritu de trabajo es importante. En fin, todos los valores que al final a un niño le hacen feliz. Y que a todos nosotros nos hacían felices y nos hacen felices cuando los practicamos. Cuando somos leales somos felices, cuando somos sinceros somos felices. Entonces, pues esto es lo que pretendemos que Pocoyo lo aprenda de una manera espontánea y riéndose, sobre todo divirtiéndose, pasándoselo bien. Pocoyo aprende, pero yo creo que los niños también aprenden con Pocoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños bailan como baila Pocoyo o se enfadan como se enfada Pocoyo. Vas a las guarderías y las mochilas, el material escolar que predomina es de Pocoyo. O sea, que es algo que ellos, como decíamos al principio, será un icono, una generación, la de ahora, de estos niños de preescolar, que en un futuro, cuando vean a Pocoyo, pues pensarán en su infancia, ¿no? Queríamos, Carmen, tú eres pedagoga, eres educadora. Claro, esos años son claves porque los niños son tremendamente esponjosos. Y los procesos de identificación, de imitación, el modelado, es muy eficaz. Entonces, la serie yo creo que plantea esos valores con una claridad diáfana, ¿no? Y provoca unos procesos de identificación con los personajes y con los sentimientos muy potentes en los niños y en los padres. Yo creo que estás viendo la serie y dices, esto es lo que yo quiero que ellos aprendan, ¿no? Sí. Y en esos procesos, ¿no? Bueno, porque muchos sois padres, ¿no? De los que eso me impresionó. Bueno, de hecho, no, fíjate, todos los que originalmente arrancamos con el proyecto de Pocoyo, con el proyecto de Zinquia, arrancamos siendo padres de niños pequeños y arrancamos con la idea de hacer algo para nuestros hijos. O sea, que desde el principio... Está bien, no más padres, no madres. Sí, sí, sí. Esto me impresiona. Esa ternura paterna. ¿No es cierto? Sí, 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 no, 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 éramos tres chicos, tres amigos, ¿no? Con hijos y con ganas de hacer algo divertido, que nos divirtiéramos haciéndolo, pero que fuera que sirviera para nuestros hijos, ¿no? Y luego, fíjate, hay una cosa que comentaros que a nosotros nos encanta, que es de las cosas que más nos gusta de Pocoyo. En Australia, o sea, justo ahí abajo, ¿sabes? En el otro lado del mundo, hemos sido líderes de audiencia, hemos batido récords de audiencia, hemos tenido un ser del 66% en Australia, en Canadá hemos sido líderes de audiencia, y actualmente lo somos en Inglaterra, que es el mercado más competitivo del mundo en temas de animación infantil, ¿no? O sea, que al final estamos transmitiendo, estamos pretendiendo transmitir un mensaje que es global. Ha nacido, Pocoyo ha nacido en Madrid, ha nacido al lado de la Gran Vía, es español. Pero, además de todo eso, de lo que nos sentimos orgullosísimos, a los ingleses les encanta, a los canadienses les encanta, a los chinos les encanta, vamos a estrenar en China, yo creo, en pocos meses, y de eso nos sentimos muy felices. Además, ya lo veíamos en el reportaje de Paz, ¿no? Es decir, asesores educativos, pedagogos, psicólogos, al final hay una serie de valores universales que comprenden en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo que parece algo muy sencillo, son episodios de siete minutos, detrás tienen un proceso de elaboración realmente muy intenso, ¿no? Sobre todo al principio, al principio fue quizá un poco más difícil hasta que encajamos, hasta que subimos a explicar a los anglosajones que participaban con nosotros en la serie, en la elaboración de la serie, lo que queríamos que fuera Pocoyo, ¿no? Ahora ya es mucho más rápido, es mucho el desenvuelo de una manera más fácil, ¿no? Pero detrás de cada guión hay gabinetes de psicólogos, hay gabinetes de padres, hay niños revisando los guiones, o sea, que hay un proceso muy largo hasta que finalmente llegamos al episodio, al final de cada episodio, ¿no? Qué interesante, José María, pero se nos acaba el tiempo. Y además, bueno, Luis quiere contarnos algo, ¿vale? Le escuchamos y continuamos unos minutos. Veamos ahora las propuestas seleccionadas por Luis para que se conviertan en próximos reportajes de la aventura del saber. Pues la primera propuesta es un reportaje sobre una situación que cada vez es más frecuente en nuestro país, compartir piso a los 40 años. Varios de vosotros nos habéis escrito para que nos hagamos seco en nuestro programa sobre la situación de muchas personas que ante la precariedad salarial que vivimos en los últimos años, unido al incremento imparable del precio de los pisos y alquileres, hacen que se vean en la obligación de compartir piso a una edad en la que se supone que debería tenerse un piso en propiedad. La segunda propuesta es un reportaje sobre la nueva televisión en Internet. Las principales cadenas de televisión, junto a muchas y diversas empresas privadas, están apostando fuerte por la televisión en la red, una nueva forma de emisión de contenidos que está transformando la profesión del periodismo en España. Ahora aparece la figura del periodista multimedia, que debe de estar capacitado para grabar, editar y digitalizar contenidos, donde se hace imprescindible el conocimiento de todas las nuevas tecnologías. Sobre todo este boom de la televisión por Internet, queréis verlo aquí, en forma de reportaje. Así es, Sara, pero ahora queremos saber la opinión de Carmen Pellicer sobre estas dos propuestas. Bien, pues las dos interesantes. La televisión por Internet, empezamos por la última, es el futuro, yo creo que por nuestros estilos de vida y el peso específico que está tomando la red cada vez más y se va generalizando en todas las edades, pues es hacia donde caminamos, entonces es interesante saber, sobre todo la nuestra, ya podemos ver muchos programas. Y luego la segunda propuesta, pues sí, es un problema preocupante, no solamente por el encarecimiento de las viviendas, también por las rupturas familiares, se crea una generación hacia los 40, donde uno se ve obligado a compartir con extraños, muchas veces vivienda, y eso pues es muy complejo, porque se colapsa un poco también con el proyecto de futuro personal que cada uno tiene derecho a tener. Vamos a hacer ahora una parada, pero no queríamos irnos sin antes preguntarle a José María Castillejo Pocoyo, ya está en la segunda temporada, aquí en la 2 en Televisión Española. Hemos visto muchos cambios, pero ¿todavía hay más cambios? Sí, sí, estamos divertidísimos porque los cambios de la segunda temporada son especialmente divertidos para los mayores. Hemos metido muchos gags de humor para los mayores, porque los padres muchas veces vemos la serie con los niños, entonces yo creo que nosotros padres nos vamos a divertir mucho viendo la segunda temporada, les animo mucho a los padres a verla. Bien, muchas gracias José María Castillejo por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias Paz. Descansamos nosotros y también Pocoyo, que se tiene que preparar para el capítulo de mañana. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias.